Por más que el mundo quiera yo no voy a cambiar Miruil pa' la nena, Peter pa' los demás Explota la billetera, corte Donald Trump Mucho simulacro afuera, salgo solo a surfear Por más que el mundo quiera yo no voy a cambiar Miruil pa' la nena, Peter pa' los demás Explota la billetera, corte Donald Trump Mucho simulacro afuera, salgo solo a surfear Soy plata y soy rápido, me dicen Wicksilver fíjate bro Tirando tubo hasta el Ecuador, tu novia tuvo meta a vapor Tengo pase libre a Chanel, lax, amaso polen, amaso wax Amaso fiebra muy peligroso, hablo de tigresas, llego a silo Quasi lover, lover, mmm Un latín homie, 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 mmm Believe in yaya, 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 mmm Believe in ganja, 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 mmm La pelota no se mancha el arco, menos como Cavani no tengo freno Suarez pa' ustedes es un veneno, tu novia jara está de menos La tengo Walt Disney bien fizzy friend, tu gata me prefiere, you understand Por más que el mundo quiera yo no voy a cambiar Miruil pa' la nena, Peter pa' los demás Explota la billetera, corte Donald Trump Mucho simulacro afuera, salgo solo a surfear Por más que el mundo quiera yo no voy a cambiar Miruil pa' la nena, Peter pa' los demás Explota la billetera, corte Donald Trump Mucho simulacro afuera, salgo solo a surfear Por más que el mundo quiera Miruil pa' la nena Por más que el mundo quiera Miruil pa' la nena Miruil pa' los demás 698 Golden Ghost LP9 represent all my homies from my town smoking dope all the night 698 Golden Ghost LP9 represent all my homies from my town smoking dope Gracias por ver el video.